Este era un asunto que se trataba dentro de la Junta de Gobierno Local del Consistorio Toledano y mediante el cual el Ayuntamiento ha tomado la decisión de interponer un recurso contencioso administrativo frente a la resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se desestima un recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Toledo frente a una sanción de 10.000 euros impuesta por el vertido de aguas residuales del aserradero. El portavoz del Gobierno municipal asegura que se recurrirá. Reconocen que no hubo daños en el dominio público y que la montada de peces no se debe al colector. Por eso han pasado, la propuesta inicial rondaba los 50.000 euros de sanción y ahora estamos en 10.000 porque lo han bajado en ese sentido. Nosotros aún así vamos a recurrir porque no nos merecemos esta sanción. ¿Los vertidos del aserradero saben ustedes de dónde vienen? ¿Qué municipios vierten ahí? ¿Y cuál es la responsabilidad que hay en este asunto? Desde el Grupo Municipal Popular este incidente se ve con otros ojos y asegura que el colector debería estar arreglado ya para evitar así seguir contaminando el río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo. Bueno, vamos a ver una cosa es que se recurra a la multa, que es una cuestión meramente administrativa y burocrática y que la administración como administración hace lo que tiene que hacer y otra cosa es la no asunción de responsabilidades políticas. La realidad es que hubo un vertido contaminante al Tajo y que este vertido se podría evitar y se podría haber evitado con algo tan sencillo como arreglar un colector que es de titularidad municipal. Dos posturas diametralmente opuestas y que continúan enfrentando a gobierno y oposición municipal.